CÁNCER Cáncer, cáncer esta semana, digamos que esta semana se va a poner a prueba esa tranquilidad que te hace ser pues una persona a la que la mayoría de la gente tilda de tranquilo pero fíjate que esta semana cáncer va a decir basta a muchísimas situaciones que ya comienzan a cansarle a cáncer no le gusta que nadie lo vea como una mala persona pero tampoco le gusta que le quieran ver la cara y esta semana que no te extrañe que de repente las cosas que generalmente ves como algo normal no las veas tal normales y si te atrevas a decir basta sabes que esto no me gustó esto no me pareció y esto no lo permito que bueno que suceda esto porque creo que de un tiempo para acá cáncer viene aguantando cosas que no debería de aguantar pero eso sí te recomiendo que te midas en cuanto a tus reacciones para que no te metas en problemas ahora sí que no es bueno que seas muy dejado pero tampoco que hagas pues ya sabes esos derroches de emociones en lugares como por ejemplo el trabajo donde no es muy bien visto pero bueno los casados esta semana cuidadito con sus emociones porque me los pueden llevar a tener discusiones que no necesitan mis ángeles acuérdense que las cosas cuando recurrimos al diálogo es más fácil que se arreglen a cuando gritamos ahora bien si la pareja está enojada si la pareja está molesta en ocasiones dicen por ahí que lo mejor es no hacer nada nos esperamos a que la pareja se sienta mejor o tenga ganas de hablar y nos evitamos que nos conteste el mal y que esto nos vaya a llevar pues ya saben a tener una de esas explosiones como los volcanes que no solemos tener porque la personalidad de cáncer es tranquila pero tomando en cuenta que el año se nos va ha sido un año bastante difícil pues yo creo que no es raro que todos andemos un poquito tensos como ya lo dije en el video del intro esta semana vamos a estar un poquito más criticones de lo normal y la mayoría pues no vamos a estar muy dispuestos a las críticas con esto ya tenemos desde la semana pasada pero ya esta semana como que se nos va a incrementar un poquito el mal humor y si alguien nos dice algo vamos a decir sabes que esto no me parece en el caso de las parejas esto es muy común generalmente si la pareja le dice uno a la otra gordo y gorda a lo mejor esta semana si va a haber una reacción de por qué me dices gorda porque así te ha dicho toda la vida bueno no me parece igual con los hombres si de repente la mujer les dice ay mi pelón o mi panzón o algo por el estilo si nunca les molesta esta semana cáncer si puede llegar a molestarle te recuerdo cáncer que pues hace más una gota de miel que un litro de vinagre de esto ya lo hemos conversado así que por favor con la pareja esta semana vamos a tratar de llevarnos bien de hacer que esa relación se desarrolle bien y vamos a evitar los problemas si logras encontrar un punto pues medio si logras buscar un equilibrio para las emociones y tu relación no tienes por qué tener problemas de hecho creo yo que pues cuando recurrimos al diálogo recibimos mucho más cosas buenas que malas así que esta semana si algo no te gusta ya lo sabes cáncer lo platicamos no nos enojamos y bueno en el amor para los solteros como ya lo dije vamos a andar un poquito emocionales los signos de agua pero aquí es importante mencionar que cáncer esta semana puede estarse tomando las palabras demasiado a pecho asegúrate de que esa persona que te gusta o esa persona que quieres invitar a salir realmente te va a decir que no si lo invitas o la invitas a salir en lugar de que te estés haciendo películas en esa cabecita de que tal vez te hizo algún comentario que tú tomaste por donde quisiste y a lo mejor no fue lo que quería decirte la persona ahora sí que desde la semana pasada ya te lo dije esta semana te lo repito cualquier cosa que te digan pregunta nuevamente si no entiendes pero de ninguna manera te tomes al pie de la letra las palabras que dicen las personas sobre todo si eres joven porque en estos momentos los jovencitos tienen mucha comunicación por whatsapp por correo electrónico etc te recuerdo que ahí tú no estás viendo la expresión de un rostro y tampoco estás oyendo el tono de la voz de esa persona hay que ser muy cuidadosos cáncer con este tipo de cosas de que lo que nos están diciendo realmente vaya por donde nosotros lo estamos tomando y no te olvides de que siempre es importante escuchar un tono de voz y ver un rostro cuando son palabras escritas vale más preguntar y no quedarte con la duda para que no malinterpretes por otro lado hay que tener cuidado también con involucrarnos demasiado en relaciones que no llevan ningún futuro a los solteros aquí yo les insisto lo que les vengo diciendo desde hace semanas no se vayan por las apariencias mis ángeles examinen muy bien lo que les está diciendo la persona que vaya de acuerdo con las acciones de esa persona para que no me idealicen personas y después me les rompan el corazón esta semana a los solteros no me les van a faltar oportunidades tienen muchas probabilidades de que me les digan que sí o de que consigan citas interesantes pero hay que cuidar las emociones y ahí sí te puedo decir que vas a tener una semana muy exitosa eso sí solteros cáncer no nos engañamos no idealizamos personas los pies muy bien puestos en nuestra realidad y vamos a tratar de preguntarle a las personas si no entendemos algo si nosotros tenemos razón y no pensamos por los demás si toman en cuenta estas cositas van a tener una semana bastante exitosa en el amor con la salud va a ser una buena semana no así en cuestión de emociones como ya lo dije ahora sí que los signos de agua ya este mes ya empiezan a estar un poquito en color azul y no porque me les falte oxígeno porque sean pitufos mis ángeles no porque ya empiezan a sentir esa melancolía esa tristeza es muy posible que empiecen con esos recuerditos del pasado con miedos que generalmente ya habían superado y de repente estas últimas semanas de octubre resulta que en la noche tienen terror nocturno o que están cuidando la puerta porque a lo mejor se mete alguien a su casa o que qué tal si salen y les pasa algo mejor se quedan en casa esto es normal mis ángeles vamos a tratar de mentalizarnos positivamente y no dejarnos llevar por esas emociones vamos a hacerlas un ladito para qué para no estar ansiosos y para que esta ansiedad no me los vaya a llevar a ustedes andar demasiado nerviosos y discutiendo su salud va a ser muy buena física pero hay que cuidar también nuestra salud mental rodeándonos de la gente pues que nos haga reír gente que sea agradable que sea positiva para nuestra vida porque lo peor que pueden hacer esta semana mis ángeles es rodearse de gente negativa acuérdense que los signos de agua les va a pegar un poquito más duro estas dos últimas semanas la melancolía la tristeza recuerdos del pasado y va a ser mejor yo creo si estamos preparados y cuidamos nuestro corazoncito y nuestra mente de que no no la vayan a contaminar si te pones triste acuérdate de lo que te dijo la abuela hay que pensar en lo agradable que tienes ahora y olvídate del pasado porque ese ya no te sirve que nos dejas cicatrices pues sí sí deja cicatrices pero nada que tú no puedas controlar tanto tú como tus dos hermanitos de agua piscis y escorpión van a andar un poquito preocupaditos y tristitos pero ustedes son signos si bien es cierto emocionales pero también son fuertes entonces ya lo sabes te me alejas de gente negativa de gente que tú sepas que te trae malos recuerdos etcétera incluso de tus amigos si tienes amigos que tú notas que andan de mal humor te están buscando pleito o simple y sencillamente no están en el mismo canal que andas tú a un ladito así los adores si los quieras punto y aparte y tú a pasarte estas últimas dos semanas de octubre lo mejor que puedas en el trabajo cáncer esta semana te va a costar un poquito de trabajo concentrarte hay que tener mucho cuidado con esto cáncer con no permitir que problemas domésticos personales o sentimentales nos afecten en nuestro lugar de trabajo trata de no tomarte demasiado en serio las críticas o los señalamientos que te hagan tus compañeros porque esta semana pues no va a ser uno van a ser varios los signos de agua que van a estar renunciando a sus trabajos porque no se sintieron a gusto o porque les molestó algo no formes tu parte de estas listas cuida tus emociones cuida la manera en la que les contestas a tus compañeros a tus jefes y déjate llevar por la semana hacia el éxito porque porque tú eres una persona que pues eres muy creativa eres una persona que hace bien su trabajo eres una persona que trata generalmente de llevarse bien con sus compañeros y no vale la pena que por un momentito de mal humor o porque tomaste a mal alguna palabra que se te dijo échese a perder todo lo bueno que has hecho aparte de que no es buen momento para cambiar de trabajo te recuerdo que vamos ahora sí que ya a terminar el año hay que mantenernos en nuestros trabajos por más monótono y rutinario que nos resulte nuestro trabajo mis ángeles es el trabajo que tenemos ese trabajo es el que pone la comida en nuestra mesa y lo que nos está pagando las facturas así es de que mis angelitos a respirar hondo y aguantar el próximo año ya tomaremos decisiones este año lo que nos resta como ya se los dije creo que fue en agosto nos resta mis angelitos mantenernos a flote no naden contra corriente porque nada vamos a sacar hay que ir con la corriente tranquilos relajados y no permitir mis angelitos que gente desagradable de nuestro trabajo nos vaya a hacer que perdamos el control no vale la pena ustedes a lo que van es una semana que puede ser muy buena pero necesitamos estar mis angelitos conectados con nuestro lado positivo porque créanme mis ángeles que en el trabajo esta semana no nos van a permitir muchos errores así es de que mejor a rechazar todo lo negativo enfocarnos en nuestro trabajo y evitar problemas con los compañeritos aléjate de chismes esa gente que va y te comente cosas de los compañeros de los jefes mejor ni escuchar en el momento sabes que tengo cosas que hacer y te me retires para que te evites problemas cáncer esta semana o nos hacemos fáciles las cosas o no las hacemos difíciles mi consejo hazte las fáciles no te enojes dedícate a trabajar y deja que la semana se nos vaya lo más rápido que se pueda sin problemas por otro lado mis ángeles hay que tener mucho cuidado con todo lo que sean decisiones aceleradas en nuestro trabajo cualquier cosa que vayas a firmar cualquier cosa que tenga que ver con responsabilidades sobre mobiliario sobre cosas que sean de la empresa sobre contratos etcétera trata de que te avale un jefe de eso va esta semana casi para todos los signos no se me metan en problemas que no sea de palabra que el jefe les ordene hacer tal o cual cosa no les hagan favores a los compañeros problemáticos ahorrense problemas si cuidas esto tu semana tiene que ser bastante buena y bueno con la familia con la pareja con los amigos mis angelitos tenemos mucho cuidado con no dejarnos tomar el pelo por la familia ni por los amigos si se trata de préstamos de dinero de alguna de nuestras cosas yo diría que mejor no presten nada y más si saben que la persona es irresponsable si se trata de opinar acerca de los problemas que está pasando alguno de nuestros hermanos o familiares mucho cuidado mis angelitos de que esta persona realmente sea responsable y que no sea la típica persona que pide consejos si una vez que están los problemas dice no es que fulano de tal me dijo que hiciera tal o sea como son muy pequeños y son incapaces de tomar decisiones le echan la culpa a aquel que los trató de ayudar esta semana en boca cerrada no entra al moscas trata de que si das consejos no vayan dirigidos a haz tal cosa mira no sé yo haría tal cosa pero pues tú sabes yo no me quiero meter no me gusta meterme mucho en la vida ajena etcétera etcétera trata de liberarte un poquito porque se me hace que esta semana te vas a llevar más de una culpa puedes incluso si pelean en tu casa como siempre les digo intervenir para conciliar pero sin tomar partido vamos a evitar los problemas esta semana cáncer te recuerdo que tanto tú como tus hermanitos de agua van a andar un poquito melancólicos van a andar sensibles y pues si te puedes evitar los problemas que mejor por otro lado asegúrate esta semana de no prometer cosas a la familia que no puedes cumplir porque esta semana a lo mejor a cáncer se le va a estar exigiendo un poquito más de lo normal y digamos que no vas a andar tan de buen humor para tener discusiones si puedes hacer algo comprometete si no mejor si no das tu palabra trata esta semana de divertirte yo sé que ahorita con las nuevas modalidades que tenemos de diversión no es tan fácil sé que la mayoría pues encontramos difícil salir convivir con los amigos etcétera pero pues mínimo una llamadita por teléfono a esas personas con las que te diviertes esas personas que te hacen feliz se trata de que te mantengas positivo esta semana y de que no permites que la negatividad ni los malos pensamientos del pasado esos recuerdos que te hieren vayas a traerlos de regreso a tu vida en un momento en el que ya estamos prácticamente finalizando un año que ha sido demasiado difícil te recuerdo que no basta con estar positivos tiene mucho que ver también nuestra actitud si salimos felices de nuestra casa como les dije en el video del inicio si nos acostumbramos a sonreír antes a tratar de que aunque estemos tristes estar con la sonrisa saludando a todo el mundo y demás a la gente eso les gusta cáncer porque la mayoría de la gente traemos problemas y siempre el ver una sonrisa el escuchar una palabra amable nos cambia verdaderamente el día conviértete en un angelito para muchas personas esta semana y no permitas que los recuerdos del pasado ni esas cosas negativas que puedes estar viviendo en este momento te afecten el tiempo que estés en tu trabajo céntrate en tu trabajo olvídate de los problemas domésticos de los familiares de los sentimentales yo sé que no es fácil por supuesto pero trata ¿por qué? porque a medida que esté más libre tu cabecita de ese tipo de problemas vas a poder pensar mejor vas a rendir más en tu trabajo y por supuesto que eso te va a llevar a tener algunos logros que has estado esperando pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben mis angelitos cuídense mucho hagan que la abuela se siente orgullosa de ustedes en el video del intro está la oración de la semana si no les sirve mis ángeles tampoco me les hace daño hay que darle de comer al espíritu aunque sea una vez a la semana no se trata de creer o de una religión o de lo que sea se trata de darnos un poquito de tranquilidad porque siempre es bueno creer en algo o en alguien que se yo pero bueno mis ángeles ya lo saben suscríbanse a mi canal si no están suscritos regalenme un like si les gustó el video y si no me dan un dislike pero avísenle a la abuela que pasaron por aquí bendiciones mis angelitos cuídense mucho los quiere su abuela virtual